Hola amigos de Youtube, este vídeo es sobre el que hacer con nuestro árbol de navidad después de ser usado. Muchos los desechan en los camiones de basura algunos muchos solo esperan la oportunidad de tirarlo en la esquina más cercana, mostrando la falta de cultura, bueno miren este es el árbol del año pasado solo es cuestión de dejarlo en la azotea de nuestra casa y dejar que el clima haga su trabajo, bueno aquí el vídeo no sin antes enviarles un fuerte abrazo a todos mis suscriptores y a todos aquellos que estén viendo este vídeo y desearles feliz navidad y un gran año nuevo 2013. Me doy cuenta de que me faltas y de que te busco entre las herpas, toma mi cabeza, bórtame el cuello, nada queda de mi después de este amor. Prometiste que no dirías mentiras y triste no es suficiente para explicar lo que sentía, sentado en una roca en catatónico estado, ahogado con un nudo entre el pecho y la cara. El tiempo pasa, hojas que en mi paisaje cambian, pero mi corazón aguarda ese ángel de la guarda, al que le entregué mi corazón dentro de una caja, miré por mi ventana y ya no estaba, me basaba una mirada pa' saber que me amaba. Tu sonrisa de cristal me contagiaba y sentí coraje cuando te alejabas, con cada suspiro el final feliz más lejos estaba, de años pasaron y una parte de mi no te ha dejado. Me arrepiento de no haber disfrutado, cada momento a tu lado, la vida es corta pero el camino es largo, para recorrerlo sin ti a mi lado, eres el alma que me ha acompañado, la que me acompaña, la que siempre me bendice, cada mañana, cada mañana. Cada mañana te rapearé, te esperaré al final, en donde ya no hay vidas, donde se seque el mar, ahí donde cada uno de los ecos de soledad, puedan incluso tu nombre siquiera ella nombrar. Hoy en día no entiendo cuando te dije lo que sentía, preferiste decirte mil sonrisas tuyas perdería, solo traté de llamarte amor a ti para todos los días, sin saber que dijera no, todavía te recuerdo toda la vida, la habitación por fin ha quedado muy vacía, las paredes me recuerdan tus últimas carizas frías, que te hacía menta, tú tranquilamente ya dormías, sueño tus ojos y me recuerdan que más ya no me miras, le doy un gran abrazo al escudo, que ahora protege tu cuerpo, anhelando que la sonrisa nunca las borre el tiempo, porque es muy grotesco cuando a alguien le debes de decir adiós, y más sin la persona que pensas de llamarle amor, sé que tú me miras, me bendices, sabiendo que este día formará parte de mi colección de cicatrices, solo te pido disculpas por muy tarde haberte amado, hoy amo tu recuerdo porque es lo único que me ha quedado, ahora tendré que esperar una vida completa, para saber por fin cual hubiera sido tu respuesta. Te separaste de mi lado, he sido yo abandonado, entiendo cuál es la razón al mirarme en un espejo brillantado, apenas y noto los cambios porque yo soy el que ha cambiado, el tiempo siempre me mira y de que estoy muy cansado, a Dios te digo con tristeza, te recuerdo con delicadeza, lamento no haber bailado contigo la última pieza, en esta vida que zigzaguea de abajo hacia arriba, a mi modo tanto te aprecié, tal vez para ti no era nuestra vida, tan bella de pieza a cabeza, eras tu estructura tan perfecta que diafruían mis letras, tú me enseñaste tus metas y no me interesé por ellas, ahora toma estas notas como símbolo de reconocimiento retardado en el tiempo, cada quien tiene lo que se merece en este mundo, me dijiste que tú no eras igual, que por nadie me ibas a cambiar, pero como todo lo que dije yo, se entendió muy mal, yo aprendí a amarte bajo el umbral de tu saguán, calme tu dolor interno, pero volvió con el tiempo, ocupé un espacio importante en tus sentimientos, mi nombre está tatuado en tu mente y en tu corazón, fue el primer hombre en tu vida y nadie cambiara mi posición, no. Aquí a mi lado contamines, es fácil, a mi lado contamines. Prometiste que no te irías, miré al cielo y no creía, lo que veía, tu cuerpo yacía sobre una fría brisa, te fuiste, vea, aún no te olvido, estoy triste porque aún dormido te miro, con cada suspiro, se rompió mi vida, se cayó el último petalo, nada más dejas una sonrisa, te llevas cerca de una de las promesas, grabaste tu nombre en una piedra por piezas, 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 en una piedra por piezas. En algún sitio mi voz sobreviviente, ya me pide tu asombros tuyo, me daros. Hoy desperté, en mi porta retratos, vi tu cara, no te olvido, pero no es bueno este martirio, como un martillo hace ruido, en mi corazón vacío, ha sido sonido, desde ese día solo sigo y digo, que dura lección Dios mío, mi elección seguir vivo, junto contigo. Retratos que acaricio, con mucha nostalgia, añorando de tu voz, aquella tierna magia, seguir en este duro camino y no olvido, que más ya no te miro, pero sigo, contando días y pasos, para llegar hasta donde llegues tú, y me puedas recibir con un gran abrazo, como cuando me despedí desde el paúl. Ahora todo es sequía, en mi mundo sin ti, delirio que tengo por creer que sigues aquí, a mi lado caminando, aferrada a mi mano, volteé con una sonrisa que en tristeza es convertida, porque ya no estás más en mi vida, extraño que me mires con tus ojos que desean la vida, también extraño tu sonrisa y tu sobrecarga de energía. Nos morimos entre los dos ahora, separados del uno al otro. separados del uno al otro. separados del uno al otro. en tu boca, me he vuelto un loco enamorado de tus ojos, me hiciste adicto a tus besos entre velas, sé que aún recuerdas. Yo sé en mi corazón lo sé, siempre aquí te atendré, yo sé en mi corazón lo sé, siempre te esperaré, yo sé en mi alma te agrade, yo sé y tú también lo sabes, Sabes quien quiere amarte bien Yo sé y tu corazón lo sabe también Lo sabe bien Me sabe a miel Lo sabe bien Yo sé En mi corazón lo sé Un solo beso te dejé Un beso te dejé Quisiera volar eternamente Tomarte de la mano Que entrases en mi mente Y supieses cuanto te amo Que no pasara nada más que amor entre nosotros Que estuviéramos tu y yo en nuestro mundo solos Una burbuja de dulzura que nada revienta Solo tus ojos y los míos como fuego y vela Abrir las alas, mostrarte el universo Para regalarte tu primer y único beso Y aunque muchas veces busques el primero y único Hoy me alegra ser en tu vida el último Ser tu chico ideal Tu novio eterno Ser tu vida, tu amor, tu niño Loco y tierno Y tú la única Que veo en mis sueños El amor perfecto Libre de complejos Discúlpame si lo que representas No parece común Pues aunque haya muchas lámparas Tú eres mi única luz Tú, siempre tú Mi hermosa estrella La que me hace describir su amor Letra por letra La que me mostró lo profundo e infinito del amor Y ahora que te tengo No quiero perderte, no Ya no puedo ver la luna porque recuerdo El momento exacto en el que por ti este quedo acuerdo En la noche alumbraba mi camino tu tierna luz Opacabas el aroma de las flores porque estabas tú Transformando los pobres momentos en los mejores Los más ricos momentos de mi vida en los más pobres Hacía frío pero nada de eso ya importaba Porque tu mano y mi rostro ya lo arropaban Mientras susurrabas al oído mil sueños Con tan solo decir no sabes cuando te quiero A que yo quiero estar al lado de ti mil vidas Hoy siento que ya las viví porque tú no me miras Ya no me miras Solo este recuerdo cuando nuestras almas se juntaban Y la misma canción al dos tarareaban ¿Te acuerdas cuando me decías que como yo no había otro ahora descubrí que le llamas amor a otro rostro? Para mi que cupido fue escupido en la calle Vino a desquitarse lanzando flecha equivocada Amala que no le aman pero a él le aman las que él no ama Vaya drama que acompaña su alma Pequeño ser de sensualidad muy extrema Mujer tan hermosa por completo y de veras Haces que estas piernas tiemblen con tus pasos Taconeando las aceras tanto dando sus vistas Dudarme cuando la intriga de mi incógnita fue resuelta Y tú te presentaste en las buenas y en las malas siempre unidos Si solo como amigos tuvimos nuestro fin Disfrutemos y recordemos todo lo que fuimos Todo lo que fuimos De tu corazón lo sabe también Lo sabe bien Lo sabe bien Me sabe bien Me sabe bien Lo sabe bien Yo sé En mi corazón lo sé Yo sé En mi corazón lo sé